Me lo encontré ya como un deporte al cual podía practicar, ya fue como a los 16 años, entre 15 y 16 años. Y de ahí mi niñez pues toda la vida fue de estudiar, jugar y lo que más me gustaba eran las chamuscas en las tardes. Es como de familia, es más como una descendencia porque casi todos los tíos, primos, o sea, a todos les ha gustado este deporte. Mis primeras salidas en bicicleta, una bicicleta prestada, luego ya en la Asociación de Ciclismo de Quetzaltenango, pues me proporcionaron una bicicleta, tal vez no en las mejores condiciones, pero por lo menos ya tenía como salir a entrenar. En Ecuador, en una vuelta de Ecuador, me acuerdo que iba muy bien posicionado en esa vuelta, estaba puesto 3 peleando la vuelta y lamentablemente en un paso malo se me quebró una pieza importante de la bicicleta y me caí y se me rompió parte del codo, o sea, no del hueso, sino todo lo que es el pellejo, me abrí, me hice varios hoyos y todo eso y perdí mucha sangre. De hecho, el ciclismo me gustó a mí desde el primer día, o sea, desde que me monté en la bicicleta, el primer día, dije, sí, me gusta. Y el hecho de ponerme un mariloto, una licra, el casco, pues todo eso como que le crea a uno una emoción extra. Pues una de las claves muy importantes en el deporte y sobre todo en el ciclismo es el hecho de ser uno disciplinado, tener una amplia disciplina. Como todo ciclista, es el sueño cumbre, ¿verdad? O sea, de cualquier atleta en el mundo, el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos es lo mejor. Y pues para mí es la mejor y la mayor satisfacción que he tenido durante toda mi vida. Dejar bien representado Guatemala. Yo siento que debo de ir con la mentalidad positiva y con la ilusión de no solo llegar a la competencia y participar, sino de hacer la mejor competencia que pueda, la competencia de mi vida. Hice uno de mis entrenos de resistencia, que fueron 210 kilómetros. Estamos tratando de asemejar mucho los entrenamientos de resistencia con lo que va a ser la competencia de ellos. Dios, ¿verdad? Porque yo soy muy creyente y soy muy fiel a él. Y siempre que salgo, cualquier competencia, cualquier entrenamiento, siempre es mi idea, es de pedirle a él por mi protección. En el caso de mi mamá y de mi papá, que un hijo de ellos esté presente en Londres, representando no solo a la familia, sino a todo un país, eso para ellos es digno de muchísima satisfacción y orgullo. ¡Gracias!